¡Cazurrines! Contaminando el pisuerga y ojalá fuera Pucelano, son nuestros dos doblajes En el Cazutés tiene mucho que contarnos Rafa Guerrero y Papá Quijano Y también entrevistamos a Luis Artigue y Beatriz Fernández Sierra Avanzando a menos de un mes para el fin del mundo, comenzamos Volvemos en 3 minutos Pues nos vamos al Cine Cazurrines con 3 nuevos estrenos Golpe de Efecto, Fin y El Hombre de los Puños de Hierro En Golpe de Efecto, Clint Eastwood ha sido uno de los mejores cazatalentos del mundo del béisbol durante décadas Pero su edad empieza a pasarle factura y los directivos empiezan a cuestionar sus opiniones La única persona que podría ayudarle es también la única persona a la que nunca pediría ayuda Su propia hija No quería que vieras la vida desde el gallinero, eso es todo No la veía desde el gallinero Todo el rato junto a mi padre, viendo béisbol La veía desde la tribuna Y ahora, una película que seguro dura más que su propio nombre Fin Tras años sin verse, un grupo de amigos se reúne en una casa en la montaña durante el fin de semana Parece que nada haya cambiado entre ellos Pero entre risas y anécdotas se oculta un turbio episodio del pasado Que les sigue atormentando No está mal Y por último, el hombre de los puños de hierro Inspirada en los clásicos de Kung Fu Cuenta la épica historia de un grupo de guerreros Un clan de asesinos y un solitario forastero en la China del siglo XIX A los que no les quedará más remedio que hacer fuerza común si quieren acabar con el traidor que quiere deshacerse de todos ellos Estas han sido nuestras tres recomendaciones de la semana Más estrenos en cazurrines.es El marinero y el capitán Se reunieron en un bar y encargaron otra botella de ron Ese sería el puerto final y lo fue tanto de verdad Que bajo el mar ahora descansan juntos los dos Fue por una rubia loca Que bailaba sola hasta el amanecer Y se movía pero también Que fue mirarla y fue perder Todo por ese cuerpo y esa promesa Ya no era joven pero era audaz Y bailaba siempre al compás No le importaba que se la echaran a suerte Llegó la noche Llegó la noche Llegó el champán Llegó la hora de la verdad Y esa apuesta al final Y esa apuesta al final la ganó la muerte Fue por una rubia loca Que bailaba sola hasta el amanecer Y se movía pero también Que fue mirarla y fue perder Todo por ese cuerpo y esa promesa Que bailaba sola hasta el amanecer Para ver si el húmedo vive o sobrevive Vamos a darnos una vuelta hoy aquí en Cazurrines Por el Barrio Húmedo José, propietario de la Casa del Soldado Desde hace cuantos años Pues aquí estamos ubicados desde el año 81 Estamos con Aníbal Un caníbal de la hostelería aquí en el Barrio Húmedo Ya llevamos años en el barrio Como siempre súper bien atendidos Y con muy buena clientela El Bar Jabúa Que bien lleváis desde hace tantos años Fran y Ana, tú estés loca, ¿no? Sí, llevamos 10 años de aquí La de Ojitos Dormilones Por aquí habrán pasado todo tipo de mujeres Desde el siglo XII Que lleva construido este subsuelo De nuevo racimo de oro, ¿no? Así es Y las que faltan por venir también Bueno, tras la barra de un bar En un barrio tan auténtico Se verán muchas cosas, ¿no? Desde una cocina, ¿qué es lo que ve Manoli? Sobre todo últimamente Demasiada delincuencia Muchos guajes Demasiados guajes Sin controlados ¿Tú qué has visto, Lúmedo? En muchas décadas diferentes ¿Cómo ha cambiado León? Ha cambiado a cambio mucho Papel, vamos Papel... Oye, ¿qué has visto? Como un psicólogo Tras la barra En un barrio tan auténtico Como este Bueno, he visto, he visto Ahora, por ejemplo, veo a los cazurrines Un saludo grande para ellos ¿Vivís más del cliente foráneo O del autóctono? O sea, vivimos de los dos Pero evidentemente Son muchos meses de invierno Y el cliente de todos los días Es muy importante Nosotros, gracias a Dios Del autóctono Pues hay un poco de todo Pero sobre todo Del de la ciudad Bueno, viendo otros cascos históricos José, tú que habrás visto de todo ¿Cómo crees que se debería de gestionar este? Pienso que es un barrio Que se ha dejado un poco de la mano de ellos Aquí es una pena Aquí lo que nos falta es unidad No hay unidad de ninguna clase Acude a curarse a un centro de salud Y le mandan que se compre las vendas El paciente tuvo que abonar 11,49 euros En la farmacia por el material sanitario El caso, tras sufrir una quemadura Fue a curarse al centro de salud de José Aguado El problema No había vendas de este tipo Y le mandaron que las compraran a la farmacia Le costaron 11,49 euros Esto salía publicado El lunes 15 de octubre En el Diario de León El paciente en cuestión es Luis Miguel Robles ¿Qué tal te encuentras, Luis Mí? Bueno, bastante bien Ya se han camado con los dolores Tú de ahí no tienes ninguna pega, ¿verdad? De tu atención en el hospital No, hay ninguna Lo que ocurre es que Después, pues estamos viendo otro documento A ti te tienen que hacer un par de curas ¿Verdad? Sí Vas a hacerte una de esas curas Y resulta que tú necesitas unas gasas especiales Para que no se desgarre la piel que te han implantado Y que no las tienen Sí, las tuve que ir a comprar porque allí no las tenían Y ahí empieza tú a peregrinar Por distintas farmacias de la ciudad Efectivamente ¿Hasta cuántas fuiste? Hasta tres Bueno, pues así está la Seguridad Social ¿Alguna conclusión en cuanto a tu caso? Que puedas desde aquí a otros cazurrines informar Pues que no les pide sorpresas Y tienen que salir igual que yo a la farmacia A comprar algunas cosas Porque parece ser que está a la orden del día Está la cosa y la Seguridad Social En tiritas, señoras y señores ¿Sabías que? ¿Sabes algo de la leyenda del topo de la Catedral de León? Sobre la puerta de San Juan Por el interior, cuelga un pellejo a modo de quilla Que la tradición leonesa ha identificado siempre Como un topo maligno Según cuenta la leyenda El topo destrozaba lo construido a lo largo del día Durante la noche En los primeros momentos de la magna obra del templo Impacientándose los leoneses Porque la obra de la prometida catedral no avanzaba Decidieron acabar con aquel ser maligno Que no dejaba avanzar los trabajos Algunos de ellos lo esperaron durante la noche Y acabaron con él a garrotazos En recuerdo de aquel acontecimiento En agradecimiento a la Virgen María La piel del animal fue colgada en el interior de la catedral Sobre la citada puerta en la fachada oeste La realidad que esconde la leyenda Es que las obras de la Catedral de León Se encontraron con numerosos problemas de cimentación Sobre un terreno muy inestable Que ya por entonces había acogido Muchas y diversas construcciones Lo que hoy podemos contemplar Demostró durante los años 90 Ser en realidad un caparazón de tortuga Laud, cuyo origen aún es incierto Aunque se presupone que se trataría De la ofrenda realizada por algún hombre De poder a la catedral Insertándose tal elemento en la antigua tradición ¿Sabías que la orden de caballería Nominada de Santiago Fue creada ya por el siglo XII Por un caballero leonés llamado Pedro Fernández Para defender de los ataques musulmanes A los peregrinos de Santiago de Compostela? Primero se denominó Caballeros de Cáceres Por ser este el primer lugar Donde se asentaron tras la concesión del mismo Por Fernando II Participaron en las campañas andaluzas Con Fernando III En la conquista de Sevilla en 1248 Prestaron ayuda militar a Alfonso X el Sabio Y participaron en la defensa De los territorios de Antioquía Con Bohemundo III Frente a los ataques de los musulmanes A finales del siglo XII Su patrimonio se extendía por Castilla, Aragón y Portugal Y en Europa tenía interés en Francia, Inglaterra, Flandes y Normandía Su traje de ceremonia consistía en una capa blanca Con una cruz roja en forma de espada y flor de lis Los reyes católicos se adueñaron de su patrimonio Y el título de caballero de la Orden de Santiago Que todavía existe Pasó a ser desde entonces honorífico ¿Somos o no somos grandes los leoneses? ¿Cuántos partidos has arbitrado en tus 20 años de trayectoria? Bueno, la verdad es que Todos no me ha dado tiempo a contar Simplemente tengo, pues bueno, la élite Y justamente tengo escrito desde que llegué a Primera División Y son los que Los que han notado, porque en las categorías inferiores Hasta llegar a la Primera Pues hubo muchos Lo que sí es cierto es que, bueno, el bagaje está en 350 partidos en Primera División Y 175 internacionales El Rafa no me jodas Se te atribuye a ti sin haberlo dicho Efectivamente Esa pregunta, gracias por hacerla Porque todavía hay mucha gente que sigue Personas que siguen equivocadas, ¿no? Yo nunca dije nada de eso Lo de penalti y expulsión sí lo dijiste Eso sí, eso sí Me lo atribuyo con mi error y con mi acierto Pero me lo atribuyo yo Eres gran colaborador de UNICEF ¿Qué tienes que ver con el continente africano? Actualmente pues me unen a parte de amigos, ¿no? Que he dejado allí Que actualmente están por los equipos del mundo Caso de Samuel Eto'o Con el que tengo una gran relación Que es de Camerún Bueno, pero sobre todo de allí me queda esa escuela A la que yo iba a visitar Cuando salían al recreo sin sirena Porque todavía no había Hoy, gracias a Dios, la hay Cristales no tenían en el colegio Pero hoy sí los tienen Y balones con los que jugar Había uno para todos Y ahora hay todos para uno, quiero decir Ya pueden disfrutar de cosas Desde el año 2000 estoy colaborando Con una escuela en Laos El éxito separa o une más a la familia El éxito une a la familia Y la separan nada más Cuando ellos están de viaje Dando conciertos ¿Qué supone para usted la Lola? Pues la Lola es mi razón de ser Es mi reducto Es donde yo me manifiesto Donde yo hago aquello que siento Aquello que quiero Y por la que seguiré luchando Y si un día Dios me llama Que sea tarde, tarde por supuesto Que me coja con la guitarra Y ofreciendo lo que yo sé hacer A la gente que por allí sigue visitando ¿Qué ha querido contar en su último disco? Pues he querido contar Inquietudes que están pasando continuamente en la vida Hay un tango que es Besos para ti Y es como tú desearías acoger a la persona que quieres Hay un balsecito que habla Y da dedicado a la patrona de León A la Virgen del Mercado Hay un título que se titula Yo soy así Que aprovecho para dedicárselo a mi amigo Miguel Ángel Hay un tema que habla del Bueno, de la problemática que hoy existe Entre hombres y mujeres Dos mujeres que se quieren Y por qué no van a quererse Si sus inquietudes son esas Hay un tema que se dedica a la mascota del perro En el cual el perro se termina pareciendo al amo Y el amo al perro Entonces a veces no sabes a quién saludar ¿Cómo te describes? Como un poeta loco que puede decir lo que quiera Porque parece que está loco A los demás no les dejan Es cierto que el aullido Empezó siendo una sección radiofónica Empezó siendo una sección radiofónica Gracias a ti Dicha columna del diario ¿Qué pretende contar sábado a sábado? Pretende dar un enfoque positivo A algún aspecto de León Para sumirnos en esa orgía de significados Que es vivir mediante algo que nos sintoniza El cuerpo y el alma Que es la alegría ¿Cuántos alumnos hay en el centro que diriges? Alrededor de 300 ¿Es cierto que por unos 300 euros al año Se puede estudiar aquí? Pues es barato porque es un centro privado Pero concertado En María Auxiliadora ¿Cómo compagináis la formación profesional con la persona? Pues para nosotros es muy importante Lo decimos siempre La formación en valores de nuestros alumnos La formación tiene que ser integral No vale ser solamente un buen profesional Hay que ser también buena persona ¿Por qué aquí en Valladolid? Contaminaremos su agua Es parte del plan ¿Por qué no meas? Tío, no me sale Recuerda que con la junta me bloqueo Más bloquean ellos Así que me hago Mamá, mamá Mira a dos políticos leoneses Leoneses Cazurros Vale, no se han vuelto a pillar Olemos se ha quemado ¿Qué? Se quemó solo Yo no fumo Pis, pis ¿Y si en lugar de pis Lloramos todos juntos Y les desbordamos el pisuerga? ¿Eh? Lloremos Vale Recuerda que los políticos Ya no pensamos ni decidimos Castilla y Llorón Permanecerá siempre No si se une el leonesismo ¿Leonesismo? ¿Me engañarías a mí? Al pueblo Sí Sí Siempre sí Pero a ti no Recuerda que te enchufe yo Gracias De nada Pediré que me pongan Esta estatua en mi despacho Yo digo que ¿Para qué queremos Tantos políticos? Nada más Porque harán falta No es verdad ¿70.000 millones al año? ¿Y qué pasaría con Mi super sueldo? Yo pido igualdad Ojalá fuera Pucelano ¿Crees que ya seremos Pucelanos? Sí Sí Oye mira Tupito se está haciendo Más pequeño Sí que está funcionando Y el tuyo es Muy castellano Vamos Quiero hacerme socio el Zorrilla Habrá alguna Ah sí Tendrás chofer Ah sí Volvemos en 3 minutos Nos encontramos Ante uno de los edificios Una de las fachadas Del estilo plateresco Más importantes de España Y del mundo ¿Cuándo se empieza A construir esta fachada? Bueno Hay que pensar Que en el lugar Que se ocupa hoy Este convento de San Marcos O este gran parador Pues primitivamente hubo Un pequeño hospital Que era hospital de peregrinos Para el camino de Santiago El estilo de este edificio Es completamente plateresco Pero Lo que atañe O que ocupa La portada principal Y la peineta Ya tiene influencia Del siglo XVII y XVIII Hay que pensar Que este edificio Se comienza Un poco más tarde En 1513 Y no se termina Hasta el siglo XVIII Y en esa filigrana Vemos un montón De medallones Bueno Pues están colocados A libre albedrío Pero es interesantísimo Como los escultores Iban colocando Los personajes Según aquel valor Que tenían Y aquella fama Que tenían Y arriba del todo Vemos la escultura Que nos podríamos pensar Que es Santiago Pero no Santiago Es la estatua de Es la fama Es la estatua de la fama Sí Y es cierto Que a punto Se estuvo De derruir el San Marcos Primero fue hospital Pues fíjate tú Que posibilidades Iban a tener Fue hospedería Convento Luego cuando la desamortización Pasó por Por unas calamidades Terribles Se descuidó Las cubiertas Estaban llenas de agujeros Incluso hubo Un momento dado Que el pleno Del ayuntamiento de León Pues estuvo intentando Cómo podrían solventar Y recurrir Para que no se cayera Pero no había medios Y por fin Bueno Gracias que lo frenaron Pero había decidido ya Desmontarlo quizá Para adoquinar las calles Nos situamos en la iglesia De San Marcelo Y en un edificio Importantísimo En el hospital más importante Que había en León El de San Antonio Ahora en los altos De Navadón José Agenjo El hospital de San Antonio Pues tiene mucha historia Puesto que en él Se describieron Y se recogieron Anécdotas muy curiosas Incluso cuando la guerra De la independencia Una nota curiosa Era que el hospital Estaba unido Con la iglesia de San Marcelo Tocaba también Lo que era el antiguo El primitivo El antiguo consistorio Bueno no el primitivo No porque el antiguo consistorio Se demuele Y luego se reedifica Era simplemente Solo este ala La peineta Que tenemos allá arriba Estaba en este ala Y parte del solar Que tenía este hospital Pues el señor Roldán Compra ese solar Para edificar esta casa Tan bonita Que hay ahí detrás De estilo de esa época Del XIX Y tenemos una constancia Una documentación Que la adquisición Le costó 500.000 pesetas De aquella Y ya por último Una pequeña nota Aquí en la plaza de San Marcelo Justo en el medio Había unos urinarios Muy especiales Un edificio mudéjar Sí, muy bonito Tenía unas características Además era un edificio Muy atrayente Con unas ojivas Era un neomudéjar Muy distinguido Y también había Un gran palomar Entonces ese edificio De los urinarios Pues claro Casi toda la gente Le llamaba la mezquita La mezquita de Benimea Así era AXIOM Y ya está Y ya está IMPORTANTE AXIOM Gracias por ver el video.